Música Tras agotarse todos los ampagos y recursos de revisión con la negativa del quinto tribunal colegiado en materia penal, el gobierno federal procedió a la extradición a Estados Unidos a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera. La Secretaría de Relaciones Exteriores que el 20 de mayo del 2016 había acordado que fuera procesado en el vecino país del norte, que lo reclamaba, lo entregó a la Procuraduría General de la República, cuyo personal hizo lo mismo con autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Guzmán Loera, señalado como el líder del cártel de Sinaloa, será procesado por diversos delitos en ese país. En el comunicado número 18 de la Cancillería Mexicana, se señaló que nunca se vulneraron sus derechos humanos y en cambio se cumplió con el tratado bilateral con Estados Unidos sobre la extradición. La entrega se hace a unas horas de la culminación del gobierno de Barack Obama y cuando está a punto de asumir la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump.